Información en vivo porque nos vamos a conectar con Alonso Hernández, quien se encuentra en el mercado La Hermelinda. Adelante contigo Alonso. Armando Auri, muy buenos días. Nos encontramos en esta oportunidad en el mercado La Hermelinda. ¿Para qué? Bueno, las elecciones regionales están a la vuelta de la esquina ya pocos días. Para ir a los locales de votación a emitir nuestro voto, queremos conversar con la ciudadanía si es que ya tienen sus candidatos favoritos, si ya tienen sus votos decididos para esta importante elección. Señorito, muy buenos días. ¿Ya tiene, ya ha elegido su candidato para las elecciones regionales y municipales? No, todavía. ¿Qué está esperando? No, pero ahorita no, todavía, gracias. ¿Todavía no tiene elegido? ¿Qué está esperando? ¿Las propuestas? ¿Quizás leer un poquito más acerca de los candidatos? No, la verdad es que yo no voto por alcaldes, gracias. Ah, ¿no va a votar? No. ¿Prefiere pagar su multa usted? Sí, prefiero. ¿Qué le parece a los candidatos? ¿No hay buenos candidatos o qué? Pues no. No, no hay. ¿Decepcionada de la política? Pues sí, siempre. Correcto, bueno. Una ciudadana que está decepcionada, ¿no?, de los candidatos, de lo que hay, las propuestas, de lo que hay como variedad de candidatos, ¿no?, para las elecciones regionales y municipales. Caballero, ¿ya tiene elegido sus candidatos? Caballero, ¿ya tiene elegido sus candidatos para las elecciones regionales para votar este domingo o no? Todavía. ¿Todavía? ¿Qué está esperando? ¿Qué? ¿Qué se va a poder confiar en ellos? Si promete, promete y no hace nada por el pueblo, por la ciudad. Y no es que se sientan. Adiós, pueblo, adiós, todo. Si quieren ellos los bolsillos. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Va a votar? ¿No va a ir a elegir? Sí, se va a votar, pero me decidiré a última hora porque ninguno se habla por hablar, amigo. ¿Va a decidir en último momento ahí, en la cola, en la urna? ¿Ahí mismo? Miren la seguridad ciudadana como está. Muerte, robar, roba todo y todo el día, cada día más crece, y como si nada, las autoridades, ¿qué hacen? Nada. Le da igualito en el pueblo. Perfecto. Bueno, un caballero también que está un poco desentendido, ¿no? Y poco informado quizás, o decepcionado también de la política, ¿no? Que no sabe por quién elegir y nos menciona que va a elegir ahí, en la propia urna, ¿no? En el propio lugar, en el propio centro de votación. Seguito, muy buenos días. ¿Ya tiene elegido su candidato para las elecciones de este domingo, ¿no? Sí. A ver, ¿se puede saber, por ejemplo, al municipio, usted es del distrito, ¿de qué distrito es? Florencia y Mora. ¿Ya por Florencia, por quién va a votar? Jorge Guamá, es de los corazones. ¿Y por la provincia de Trujillo? Igual, también de los corazones. ¿Y por la región? Todo, va a ser todo de los corazones. Ah, ¿va a votar usted, así, en fila? Sí. ¿Está segura de sus candidatos? ¿Ha visto sus propuestas? ¿Ha leído? Sí. Sí, he leído. Está bien sus propuestas. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, una primera, primera, una primera persona que nos menciona que ya tienen elegido a sus candidatos para este domingo. Seguito, muy buenos días. ¿Ya tiene elegido ya sus candidatos para este domingo, para las elecciones? No, no voto yo. ¿No va a votar? ¿Por qué? Por nada. No, no, no quiero estar ahí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno. Nos menciona, ¿no? Una candidata, una señora que ya tiene sus candidatos para las elecciones regionales y municipales. Nos vamos a conversar a ver. Seguito, muy buenos días. ¿Ya tiene elegidos sus candidatos usted para el domingo o no? Ay, sí. Sí. Sí, ya tiene ya. Una ciudadana responsable. A ver. No, ese sí. ¿Va a votar en fila por los tres, va a votar? Sí, por los tres, la T. Este domingo marquemos la T. Gracias, gracias. Bueno, también no nos olvidemos que también hay consejero regional, también, también sería en todo caso cuatro, ¿no? Cuatro espacios que vamos a tener que marcar este domingo 2 de octubre. Por supuesto, usted va a tener toda la cobertura de Sol TV en estas elecciones regionales y municipales 2022 que se van a desarrollar este domingo 2 de octubre, ¿no? Y es importante estar consciente, tener toda la información de los candidatos para poder emitir un voto responsable. Nosotros nos encontramos en el Mercado de la Hermelinda, vamos a conversar con más ciudadanos para que nos digan, ¿no? Para que nos mencionen si ya tienen o no sus candidatos. Ceñito, muy buenos días. ¿Ya tiene elegido sus candidatos para las elecciones ya? ¿Sabe por quién va a votar o no? No, todavía no. ¿Qué está esperando? Ya faltan pocos días. Ya al final se verá, pues, porque la verdad tantas cosas que pasan ofrecen y al final nunca cumplen. ¿Va a elegir el mismo día en el mismo lugar de votación? Así es. Ese mismo día voy a elegir. Por el momento no tengo... ¿Es un poco arriesgado porque hay que tener un poquito de leer de los candidatos? Más o menos ya uno ya sabe ya qué candidatos en realidad. ¿Le falta la decisión nada más? Sí, solo la decisión nada más. Porque en la realidad ya tanto que ellos dicen, muchas cosas prometen y al final no cumplen. La verdad es así. Perfecto. Bueno, esta es la información que tenemos de Mercado de la Hermelinda. Los ciudadanos ya están, pues, algunos tienen sus candidatos elegidos, otros todavía van a elegir el mismo día, otros la están pensando. Es decir, tenemos la obligación como ciudadanos a estar informados de los candidatos que se presentan para estas elecciones y votar, cumplir con nuestro deber ciudadano porque a la final de cuentas, si las autoridades nosotros mismos elegimos, a veces nos quejamos, pero somos nosotros mismos quienes lo ponemos en ese cargo tan importante para dirigir nuestra ciudad, nuestra región, nuestros municipios. Esta es la información que tenemos en vivo desde el Mercado de la Hermelinda. Regresamos a Estudios Centrales con Armando y Aure. Ustedes, Sol TV, siempre primeros en Información Regional. Gracias, Alonso, por esta información. Bueno, un poco preocupante, ¿no? Ver que la mayoría de ciudadanos, pues, indican de que o no saben por quién van a votar. Varios indicaron incluso de que no van a acercarse a cumplir, ¿no? Con nuestro derecho, pues, como ciudadanos. Señores, está bien, yo entiendo de que, o entendemos de que las autoridades, pues, nos han venido decepcionando, lamentablemente, con su labor, ¿no? Sin embargo, es importante que cumplamos con nuestro deber como tujillanos, como peruanos, como ciudadanos, ¿no? Con nuestro deber cívico y creo que es muy sencillo, de repente, entrar incluso a Internet, ¿no? A las redes sociales y encontrar información de nuestros candidatos para informarnos un poco acerca de las propuestas que ellos tienen y, pues, de repente poder hacer un voto más informado, ¿no? O elegir, según propio criterio, pues, cuál va mejor, de repente, con nuestras convicciones. Así que, por favor, los invitamos a que no dejen de ir a votar, a que no dejen, pues, de repente, para última hora la decisión y desde ya vayan informándose. Hay información muy sencilla, muy desglosada, por decirlo así, para que podamos tomar una mejor decisión. Recuerden que es nuestro deber y tal y como lo mencionó Alonso, al final las autoridades que estén al frente de nuestra ciudad, pues, son las que nosotros elegimos.